¡Qué bueno que continúa con nosotros en su revista al día! Seguimos conociendo a más de las candidatas a Miss Nicaragua 2023. Estoy contento de poderles presentar a Melissa Morales. Vamos a conocer un poco más de ella y luego caemos aquí al estudio para su entrevista. Vamos a verla. Me da miedo el arrepentimiento porque de verdad creo que al final lo único de lo que nos arrepentimos son las cosas que no hacemos o que las oportunidades que no tomamos. Entonces eso es lo que más me da miedo. ¿Cuál es el peor consejo que has recibido? Hubo una vez en una reunión familiar que me dijeron, Melissa, estás muy bonita, pero te verías mejor con un poco de maquillaje porque estás muy pálida. Yo tenía como 14 o 15 años y yo honestamente eso me hizo sentirme aún más insegura y después busqué el maquillaje pero no como una forma de realzar mi belleza porque yo no creía tener ningún tipo de belleza. Sería el Cerro Negro porque es el único lugar donde podemos hacer volcano boarding y siendo una persona a la que le gusta la aventura y hacer cosas nuevas, me identifico. Aquí está con nosotros, vamos a recibirla con un fuerte aplauso representando a la Concordia Ginoteca, Melissa Morales. Qué alegría, más alegre que estés con nosotros. Yo estoy feliz de conocerte ya en persona. Bueno, quiero decirles que la he visto en el gimnasio, súper disciplinada. Y esa es mi pregunta ahora, ¿cómo se sienten ustedes las candidatas? Porque, a ver, ustedes deciden, yo voy a participar, pero el día que es la presentación oficial, ese día ya cambia su vida para siempre. Ya son figuras públicas, ya las conocen y así como yo te miro en el gimnasio, allá va la candidata, mírenla, mírenla. Así te mira ahora un montón de gente cuando vos vas a ciertos lugares. ¿Cómo se sienten ustedes ahora de que están en el ojo público? Sí, bueno, Iván, muchas gracias por tenerme hoy. Y respondiendo a tu pregunta, honestamente, yo no estaba preparada para esa sensación de estar en el ojo público. Como vos decís, a mí, cuando yo decidí entrar, yo decía, nadie va a saber quién soy porque no conozco mucha gente, muchos de mis amigos viven fuera. Y después de la presentación oficial me pasaba que la gente me escribía, ay, vas a mi gimnasio o yo iba ahí y te viene el súper y comencé a darte cuenta que verdaderamente la gente te está reconociendo y me da mucha ansiedad. Pero a lo largo de todo este proceso he tenido muchas conexiones con personas que me hacen sentir bienvenida y me hacen sentir como que está bien. Siento la conexión. Y al final eso es lo bonito también. Incluso cuando comienzan ustedes a ver cómo van subiendo de seguidores, cómo van esos likes tan bonitos, porque la gente que habla mal, eso es lo de menos, eso es lo que no hay que ponerle ni atención. Hay que ponerle atención al cariño que le da a la gente y a esos likes y me gusta que le están dando. Así que para mí eso es lo más positivo. Lo demás, ni caso, hay que hacerle. Hablando de amigos que tenés fuera del país, estudiaste en Alemania. Contame esa experiencia. Fue una experiencia muy bonita. He tenido la gran fortuna a lo largo de mi vida viajar a diferentes lugares, vivir en diferentes países. Y definitivamente he aprendido mucho de todos los lugares en los que he estado. Y siento que te abre la mente, te abre el corazón a las diferentes oportunidades que se te presentan en la vida, las diferentes experiencias y las diferentes personas que llegan a tu vida. Y he conocido personas de todas partes del mundo, de diferentes, con diferentes vidas, diferentes formas de pensar y ha sido un alimento para mi alma y mi mente también. Qué bonito eso que estás diciendo, un alimento para tu alma. Igual, obviamente me imagino que tu familia es sumamente importante. Sé que sos la hermana mayor, ¿verdad? Sí, soy. Te creaste con tu mamá, con tu abuelita. Contame un poco de tu familia, porfa. Sí, bueno, como decís, soy la hermana mayor. Tengo un hermano y una hermana menores. Y soy la mameli. Mi hermana menor me decía mameli porque yo era la que la cuidaba, además de mi mamá. Y los quiero mucho, todos mis hermanos son mi todo. Y como decís, la familia lo es todo. ¿Y qué tal el apoyo? Cuando vos les dijiste, a ver, hermanos, a ver, mamá, vamos a participar, yo quiero entrar. ¿Qué tal? ¿Qué te dijeron? Bueno, un dato curioso, yo no le dije a absolutamente nadie cuando yo fui al casting de Miss Nicaragua. ¿Y usted sola? Fui solita. Yo porque yo no quería tener la idea de otras personas. Lo querías vivir vos sola. Yo no quería que fuera mi experiencia y tomar yo mi decisión de ir y ya si quedaba, pues decir, ok, pues lo voy a hacer. Y cuando ya nos dijeron, ok, nos llamaron y todo, fue como que, mamá, que sí, sí, participo en el Miss Nicaragua y pego un gran grito de, oh, por Dios, sí. Y nada, ha sido todo súper positivo desde entonces. Desde el primer día, mi familia ha estado pendiente de mí en las redes, cómo me va, que si tengo que ir a buscar tacones o algún vestido, ahí mi mamá siempre se presta para ayudarme. Y nada, muy positivo todo. ¿Cómo se llama tu mami? Vida. Vida, Vida, qué bonito nombre, ¿verdad? ¿Te encanta el marketing digital? De hecho, trabajas con marketing digital. ¿Qué tal esto de las redes y toda la locura que ahora se vive? Nuevas aplicaciones. Es un mundo totalmente diferente en el cual hace mucho tiempo yo no estaba. Pero vos, que sos jovencita, has vivido con esto durante todo este tiempo. ¿Y qué tal has visto la evolución de las redes? Sí, a mí me fascina el marketing. El marketing fue algo que entró a mi vida casi que de la nada. Yo estudié ingeniería industrial, no sabía que me iba a dedicar al marketing. Pero es que soy una persona muy analista, analítica. Y como vos decías, es una industria que va cambiando tan constantemente que a mí me fascina. No me gusta que las cosas se mantengan iguales. Y ese cambio constante me mantiene con ganas de estar en esa carrera. Y pues sí, con todo esto, ha sido un apoyo para mí mi conocimiento de marketing a nivel de trabajo. Porque de no tenerlo, tal vez sería un poco más abrumante todo. Porque definitivamente es mucho. Por supuesto. Y más en esta época, ¿verdad? Obviamente que las redes sociales, el auge y todo como va innovando. Yo quiero agradecerte porque estás con nosotros. Desearte la mayor de la suerte. Ya se acerca ese momento. Estamos cerca dos semanas. Ahí estaremos apoyándoles. Y por supuesto, pásenme las flores. Con muchísimo cariño de parte de la familia de Canal 11 y Revista El Día. Gracias por acompañarnos. Muchísima suerte. Gracias, Iván. Vamos a continuar con más del programa. Luis Urbina, ¿estás preparado también con la siguiente entrevista? Conoceremos un poco más de nuestra siguiente invitada, candidata a Miss Nicaragua 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!